Fue un partido muy difícil, fue un partido que sabíamos que iba a ser muy dinámico, el ritmo del partido lo iban a controlar ellos. Dentro de lo que habíamos visto de ellos en sus partidos anteriores, no pensábamos que nos iban a apretar tanto dentro de nuestro campo, sino que iban a salir un poco más atrás a apretar. Pero tuvimos que adecuarnos a lo que pasó en el campo, y creo que como te digo, nos apretaron mucho, nosotros estuvimos bien agrupados, hicieron una gran jugada, la jugada del gol, y ahí creo que ellos manejaron el ritmo del partido, pero lo tuvimos controlados, perdón, salvo algunas jugadas independientes, y nosotros hicimos lo que habíamos planteado los días anteriores, que era estar siempre bien agrupados, no dejar espacios atrás, porque la verdad que jugaban muy bien, nos fallaban un pase, las recepciones eran casi perfectas, y tuvimos que estar muy concentrados, ya que a la menor desatención nos podían hacer un gol más. El balance, bueno, es siempre importante jugar contra un equipo de élite mundial, que juega en una de las mejores ligas del mundo, que compite a nivel internacional en Europa, que tiene un ritmo diferente al campeonato local, esperemos que nos sirva, que nos sirva porque nos ha servido para medirnos, nosotros somos jóvenes, y estamos muy ilusionados por este partido, y creo que dentro de todo, aparte de la derrota, que no era lo que queríamos, fue un saludo positivo en lo que tiene que ver con la experiencia.